Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. En su momento con bronca incluida entre Lucía y Marina. El intenso cara a cara de Marina y Lucía en el círculo de fuego. Isaac y tú os tocasteis estando yo dormida. Marina y Lucía se han vuelto a reencontrar en el círculo de fuego de la última tentación con el objetivo de arreglar sus asuntos pendientes. Las dos ex amigas no se veían desde que conocimos la traición de Lucía y Isaac, que dejó a su novia Marina para comenzar una relación con la gaditana. Marina fue la primera en entrar al círculo de fuego, donde ya la esperaba Sandra Barneda. Estaba nerviosa, pero a la vez preparada. Lucía llegó muy seria y dispuesta a aclararlo todo. Escuchemos la gran bronca de Lucía y Marina. Creo que esto es más necesario para ti que para mí. Al final eres tú la que tienes... Qué graciosa. Oye, sí, sí, súper graciosa. Sí, te veo, te veo. Escúchame, yo creo que eres tú la que tienes tu relación. Eres tú a la que esto le puede quedar grande o molestar. Y creo que eres tú la que me quiere decir a mí las cosas. Te digo yo lo que veo de ti. ¿El qué? Que quedas muy bien, eres muy educada. Muy bien hablada. Creo que esa es la base de todo, ser educada. Pero ayer cuando decías con la jueza, lo he visto en imágenes. ¿Qué? Lo he visto en imágenes. Mira yo para empezar, a una mujer nunca le pate respeto. A una mujer nunca le pate respeto. Lo he visto en imágenes. Jamás, lo habrás malinterpretado. Yo una mujer en la vida, en la vida, cuando veas el programa, diversificarás. Yo no te insulto. En la vida te he insultado, ni he hablado mal de ti. A pesar de todo... Relájate y sientate. Estoy muy relajada. Relájate y sientate. No me sentaré si yo quiero. Te va a dar algo. Perdona señorita. Te te va a dar algo. Escúchame, a pesar de la guarrada que me has hecho en la vida, te he insultado. Tú vas de amiga y le criticabas a Isaac todo el tiempo de mí para que me viera mal. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! 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 Vosotros, vosotras, ¿qué pensáis? ¡Ajá! 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 Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!